No, a ver, tenéis una app vosotros. Hicimos una app. ¿Y eso cómo pega con la música? Era como para intentar llevar nuestras canciones a la Mir, pero tanto la mandanga soviética que había allí como la conexión fue una palmada. Entonces creo que se la descargó mi madre. No, no, perdóname. Se la descargó tu madre y se la descargó creo que Fernando o bien se la ha descargado. Me la estoy descargando en el Nokia. Sí. A ver, sí, sí, sí. Pues sí, me la estoy bajando y llegan mensajes. A ver, ¿qué dice? Un globo de mensajes. Vuestra app dice que hoy estaréis en la cadena SER en el Oh My Lord, Son Estrella Galicia con El Mundo Today y Suel López. Bueno, pues la gente de la fan, la aplicación les va a anunciar que próximamente van a estar en el programa que estamos emitiendo. Está muy bien, esta app es gratuita. Vamos con la siguiente. Pero vosotros, chicos, que sois jóvenes… Palmamos. Aunque pensamos que podríamos haber hecho una gira con lapido mucho dinero. Que hubiera molado. Es fácil para hacer chistes en día. Pero para eso está vuestra app. Te estoy consultando ahora mismo. Te veo muy enfrascado con la app, Biel. Es muy interesante. Ahora acabo de recibir un mensaje que dice… Vuestra app dice Martí Perarnau responde al Mundo Today que mucho es un hombre que es una palmada. O sea, realmente puedes bajarte la app de mucho y estar… Súper al día. De lo que está haciendo cada uno de los… O sea, llegamos con la siguiente pregunta. Venga, a mí no me hables así, ¿eh? Voy si quiero. Voy con la siguiente pregunta si quiero. ¿Por qué? Ya empezamos con el peloteo, tío. ¿Por qué? Porque sois tan maravillosos. Y no es peloteo, ¿eh? Realmente lo pienso. Tuvimos suerte… O sea, bueno, aparte de que contamos con gente que trabaja con nosotros que son increíbles, nuestros productores, etc. Tuvimos suerte que grabamos muy pocas pistas. Como que había pocas cosas. O sea, menos es más. Claro. Es como eso. Menos es mucho. Y siempre nos dimos cuenta de que si hay una guitarra solo y el resto son teclados, es más fácil. Como que suene bien. Estoy de acuerdo. Siguiente pregunta. Martí, siguiente pregunta. No, espera. ¿Por qué hablas solo tú? Sí, o sea, un niño con cuatro personas. Entiendo que el batería… No recuerdo cómo se llama, por favor. Carlos. Como todos los baterías. Carlos, saluda con los platillos o algo para que te podamos oír. Ahí, ahí está. Es que él no tiene micro, entonces se tiene que comunicar mediante un sofisticado lenguaje basado en… El morse. Es un dialecto africano. Bueno, va. Vamos con la siguiente pregunta. No, el guión lo ha escrito Costilla y Costilla va a tener una reunión con nosotros. Si hubierais bajado la app de mucho… La app de mucho. Ya lo sabrías. De hecho, hay otro mensaje. A ver, que dice… La novia de Martí Perarnau ha sido vista hace 10 minutos por el barrio gótico de Barcelona con un chico. Se les veía muy acaramelados. Ah, todas las novedades de mucho para todos los fans del grupo en vuestro móvil. No, pero me pareció una verdadera poesía decir esas cosas. No te preocupes porque estáis recibiendo muy buenas críticas. Sí, Costilla las ha estado documentando. Sí, sí, sí. Vamos con las críticas a mucho. Hay muchas, muchas críticas y muy buenas a mucho. He seleccionado las más destacadas. Por ejemplo, de Atalaya Indy, que dice… No hace falta que se lo diga nadie. Ellos lo saben. Son el grupo revelación. Luego, Crazy Minds destaca la modernidad de los sonidos que fluyen hasta encontrar un estilo original y más que bailable. Más que bailable, ultra bailable. Luego, una crítica que es parte de polémica. Dice… Nadie diría que hay un catalán en este grupo maravilloso y con muchísimo futuro, si encuentran un sustituto para el catalán. Claro, es una crítica del diario La Razón. Y ahora viene la mejor, la que me parece que además comulgo absolutamente con ella. Dice… Pueden acostarse con mi mujer si quieren. Pueden secuestrar a mi madre. Llevársela a México de EFE y vender todos sus órganos. Pueden quemar mi coche conmigo dentro. Mearse en mis restos y cagar dentro y fuera de mi tumba. Lo que sea, pero por favor, que sigan haciendo discos. Crítica de Mondo Sonoro. ¡Wow! Impresionante. Muy bonita. Es maravillosa. Sí que os trata bien la crítica. Os trata muy bien. Sí, sí, sí. Y vamos a seguir con los expertos musicales. Si se descargaran la app de mucho, pues estarían más al día de ciertas novedades. Se me ha colgado el Nokia 630 con la app. Es muy buena, ¿eh? La recomiendo. Es que pide muchos recursos. Le voy a poner una estrella en el… Nokia Store. Pepe, méteme música de dar un masaje a las neuronas.